Muy buenas mis dosillos, soy Citipala y hoy os traigo una pregunta y una respuesta ¿Cuántas bombas son necesarias para partir la caja fuerte? ¿Cuántas veces nos ha ocurrido a todos que vemos la caja fuerte del vecino? O entramos en una casa para raidear y vemos ahí la caja fuerte mítica que dices, está todo ahí dentro ¿Cuántas bombas cuesta partirla? ¿Vale la pena partir la caja fuerte? Lo vemos ahora mismo, empezamos, ¡go! Tengo aquí montado, vamos a ello, tengo aquí montado un sitio con varias cajas fuertes Y vamos a ver cuántas bombas necesitamos para partir la caja fuerte Vamos a meterle las bombitas aquí y a ver cuánto tardamos en reventarla Venga, una Dos Tres Cuatro Cinco 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 17 18 18 19 19 22 23 23 24 25 25 31 32 32 33 33 33 33 33 34 34 35 35 36 38 41 41 42 42 43 45 45 45 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sesenta! ¡Que me he quedado sin bombas! ¡Sesenta y uno! ¡Sesenta y dos! ¡Sesenta y dos, tío! ¡Sesenta y dos! ¡Madre mía! ¡Seis, tres! ¡Siete para bingo! ¡Seis, cuatro! ¡Oh! 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 ¡Madre mía, tío! ¡Sesenta y cuatro bombacas para petar una caca fuerte! Y aquí nos ha dado algo, ¿no? Ahí veo un premio. A ver qué es eso. Bueno. ¡Se te para! ¡Se lo ha ganado, ¿no? No, la madradorita no es. A ver qué premio he conseguido por petar la caca fuerte. ¿Qué habrá aquí dentro, chicos? ¡Vamos a abrirlo! ¡A ver qué hay! ¡Uy! La caca de vacas, te la quedas tú, si te pala. Vale, tíos. Sabemos que hacen falta. ¡Sesenta y cuatro bombacas para petar una caca fuerte! Y que, independientemente de donde las pongamos, costará igualmente sesenta y cuatro bombacas. ¿Vale? Ahora lo que quiero saber es que si yo pongo sesenta y cuatro bombacas de golpe en una caca fuerte, ¿explota de golpe la caca fuerte o no se acumula el daño? ¿Cómo va esto? ¡Vamos a verlo! Vale, tíos. He hecho esto, ¿vale? Es que no me dejaba poner las bombas una al lado de otra. Entonces he hecho la envolvente, ¿no? Atrás hay más bombas. Y hay unas cincuenta y cinco bombas o así. Ya sé que son sesenta y cuatro bombas, que antes lo hemos visto. Y para exportar la caca fuerte son sesenta y cuatro. Pero, en esta caca fuerte le faltan ciento cincuenta mil de vida o algo así. Le falta un poquito más de vida. Y entonces he pensado que, bueno, como tampoco creo que todas le puedan dar, por la radio de explosión, a ver qué pasa. Le digo, voy a meterle una flecha y a ver qué ocurre aquí. Una flecha, pues... He pensado hacerle una bomba. Bueno, lo hago y lo veis. Y ya está, todo por culo. A ver... A ver... No, no hay. Así. Me voy a meter unas cuantas de grasa. Hasta que se vea más bonito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Olo, olo, 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 olo! ¡Ha volado! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me he matado! ¡Oh, lo que no me lo esperaba, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, tíos, pues... Esto ha pasado. Ya veis que sí. Que si se puede explotar todas las bombas a la vez. Ponéis 64 bombas... ¡Qué susto me ha dado el bicho! 64 bombas en la... En la caga fuerte de vuestro colega... A la vez las reventáis. No sabía que se acumulaban todas a la vez, ¿no? Y bueno, sabéis que sí, que tenéis efecto. Y aparte, con unas... Mira, mira, pelea de... Tación 8 gráficos. ¡Oh, me ha ganado el rizoronte! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Déjame, va! Bueno, ¿qué? Desgraciado. ¡Madre mía, tío! Se me ha... Se me ha ganado todo el juego, además. Casi esto explota. ¡Eh, eh, eh! Voy a la mira de mi casa. Pues nada, tíos. Lo dejaremos aquí, en mi fuerte. Espero que os haya gustado. Nos vemos aquí con el Exiles. Y en el próximo capítulo... Lo que voy a hacer... Va a ser... Voy a ir a flipar. Porque le he hecho una casa a mi novia. Una casa del Conan Exiles. Con su... ¡Eh, bah, bah, bichos! ¡Ey, callaros ya! Con sus cabezas de bichos. Sus alfombritas. Toda mona. Lo que no sabe es que le he hecho un almacén abajo de su casa. Que ya no sabe entrar ahí. Y como la estoy dejando jugar a veces... Está pidiendo cariño la casa. Le voy a volar la casa. Y me dice... Cariño, mira, no sé qué. Le voy a volar la casa. Y lo vais a ver su reacción. O a ver el pollo que me monta. Porque tiene muy mala leche. Si lo queréis ver... Comentádmelo, dadle like. Lo haré igualmente. Así que lo veréis. Chao, amigos. Y gracias. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!